¿Sabe qué va? Vamos a castigar a Ecuador, lo vamos a sacar de la Copa del Mundo. Entonces, ¿quién está? En la zona de repechaje, es Perú, les damos el cupo directo y esta zona de repechaje, que no se la vamos a dar a ningún equipo, ni siquiera la opción de que no haya llegado a esta distancia en cancha, se la vamos a dar directamente a con quien tiene que disputar ese repechaje. Y ese medio cupo, que tenía la asociación, en este caso, asiática, la Confederación Asiática, pasa a ser completo. Perfecto. Esto también, desde la elucubración, desde buscarle la lógica a por qué Perú puede estar metido. Porque hay que resaltar una cosa, Caro, cuando él dice, afecta a Perú. Porque es solamente la de Perú, eso es lo que me llama la atención acá. Hay que pensar también, hay que jugar un repechaje, si es que se va a jugar, y hay toda una logística por medio que Ecuador ya la había echado a andar. Entonces, los plazos para resolver esto de parte de FIFA, en voz de Carleso, son los siguientes. Perú acá, porque Perú algo tiene que decir. Lo que dices tú, o sea, si el séptimo en la tabla te pasa, deportivamente no corresponde, obviamente tendrá alguna postura a Perú. Eso es lo que interpreto que, bueno, ¿sabes qué? Subimos al cuarto, deportivamente, no hay repechaje, se juega el grupo entre los asiáticos, que están mirando a Árabe y a Australia. Tal como que bajen a Ecuador, que suba a Chile, que Chile, a ver, que Chile sea cuarto, que sea quinto. Pero está dentro de todas esas opciones. Y sí, gente, tal como pueden estar viendo aquí, como entraron en el video también, como pudieron ver el título también, los periodistas chilenos, que prácticamente esto fue pasado en un canal de televisión, en un canal chileno, están prácticamente confirmando, están prácticamente hablando entre ellos mismos, que prácticamente ellos ya aseguran, ellos ya aseguran ganar esta, se podría decir así, este reclamo Ecuador, que ya prácticamente ellos ya piensan que ya han ganado, y que tienen las opciones de clasificar directo, o también incluso ya piensan por ellos mismos, ya creen que ya están en el Mundial. Y bueno, ellos piensan que incluso si es que no llegan de cuartos, van a jugar el repechaje, y que Perú en este caso ya de cuarto. Y encima creen que prácticamente, o sea, piensan como que ya van a entrar al repechaje, que ya tienen que coordinar todo eso. Y bueno gente, aquí les dejaré el audio completo, el audio completo de lo que ya escucharon, aquí también, y bueno, les voy a dejar el audio completo para que escuchen todo lo que dijeron. Y ya saben, ya también subí un video anteriormente hablando de esto, explicando más a detalle, y por si no lo han visto para que vayan a verlo. Ya saben gente, suscribirse al canal, que voy a estar subiendo videos así, informativos, cada vez que hayan, bueno, cada vez que más canales y todo eso también se pronuncien, y hablen acerca del tema, y también cada vez que FIFA mande un comunicado. Así que ya saben gente, suscríbanse al canal, y aquí les dejo con el video completo, gente. Ese es el panorama, estimado Jorge, con el caso de Chile, el caso de Ecuador, ahora vamos a meter el caso de Perú, en esta instancia previa a la Copa del Mundo de Cata. Y fíjate que es tan sensible el tema, que si tú vas a los dos últimos párrafos que leíste del comunicado, cualquiera puede agarrar así, literal, la frase, porque dice, el posible incumplimiento de Bayron Castillo, y dicen, ah, están con la línea del incumplimiento del jugador y no de la federación. Después, reitera abajo, el posible incumplimiento de Bayron Castillo en la convocatoria. Sí, pero que más vas abajo, tú le pregunto a un abogado, dice, posible incumplimiento de Bayron Castillo en la convocatoria. ¿Quién hace la convocatoria? Ecuador. La federación en este caso, por lo tanto, es como para allá y para acá, entonces cada cosa cuenta. Y claro, nos fijamos en este punto con lo que ha dicho FIFA también, ¿por qué implica a Perú? Hubo conferencias un par de horas de Eduardo Carleso, el abogado contratado por la Federación de Fútbol de Chile. Y a propósito, la pregunta lógica que debíamos hacer, porque en la mañana teníamos muchas dudas al respecto, es, ¿por qué está Perú? Y el jurisconsulto dijo lo siguiente. Entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones que FIFA podría aplicar a este caso, algunas de esas sanciones podrían afectar la Federación Peruana. Por lo tanto, también entiendo por extremo cuidado y para evitar eventuales dudidades futuras, se entendió por bien citar también a Perú para que participe del proceso. Es obvio que también quedé un poco sorpreso con la inclusión de Perú, pero entiendo perfectamente lo que hizo FIFA por una cuestión de más extremo cuidado y de poner todas las partes que eventualmente podrían tener interés. Claro, a ver, entre medio lo que el propio Carleso asume como una sorpresa, porque no estaban... Desde que él dice, entiendo, perdón Gastón, desde que él dice, lo que entiendo es que tampoco lo tiene del todo claro. Exacto, pero hay uno tratando de juntar las piezas de este puzzle, porque eso es lo que es a estas alturas. Es decir, la FIFA puede decir, ¿sabes qué va? Ahora vamos a castigar a Ecuador, lo vamos a sacar de la Copa del Mundo, pero no queremos que un equipo que no clasificó en cancha vaya a la Copa del Mundo. Entonces, ¿quién está? En la zona de repechaje, es Perú, les damos el cupo directo y esta zona de repechaje, que no se la vamos a dar a ningún equipo, ni siquiera la opción de que no haya llegado a esta distancia en cancha, se la vamos a dar directamente a con quien tiene que disputar ese repechaje. Y ese medio cupo, que tenía la asociación, en este caso, asiática, la Confederación Asiática, pasa a ser completo. Esto también, desde la elucubración, desde buscarle la lógica a por qué Perú puede estar metido en el país. Hay que resaltar una cosa, Perú algo tiene que ver a Perú, lo que dices tú, o sea, si el séptimo en la tabla te pasa, deportivamente no corresponde, obviamente tendrá alguna postura Perú. Eso es lo que interpretó Carleso. ¿Qué puede estar interpretando? Exacto. Y lo otro, Caro, es que lo que dice Gastón, puede pasar, podría pasar, que la FIFA diga, bueno, ¿sabe qué? Subimos al cuarto, deportivamente, no hay repechaje, se juega el cupo entre los asiáticos que están, o directamente, Mirato, Árabe y Australia, tal como que bajen a Ecuador, que suba Chile, que Chile, a ver, que Chile sea cuarto, que sea quinto, pero está dentro de todas esas opciones. Acá no hay que decir qué va a pasar, o esto, no. Hay un abanico que son demasiadas opciones para... Son muchísimas. Sí, a mí lo que me extraña es que si efectivamente se le pide a la Federación Peruana, en este caso, que haga llegar su... Su observación. Su observación, exacto, su duda respecto a esta situación, porque están implicados... Bueno, hay muchas otras federaciones también que están implicadas, entonces yo digo, ¿por qué solamente la de Perú? Eso es lo que me llama la atención acá. Y Carleso también en la exposición de hoy día hablaba acerca de otro antecedente que no habíamos tomado en consideración, porque, bueno, hay otros casos ya bastante conocidos, bastante mediáticos, que es el de Guinea Ecuatorial, que el año 2019, para el Mundial Femenino, resulta que se le aplicó un castigo, no solamente monetario, que fue una multa bastante alta, sino que se les marginó por jugar con dos futbolistas con documentos falsos. Y eso fue para el Mundial Femenino. Entonces dicen, ojo, que acá sí hay un antecedente y muy parecido a lo que le ocurrió en este caso, o le está pasando a la Federación Ecuatoriana con Bayron Castillo. Sí, bueno, y aquí salta lo otro, porque como está el Mundial, no decía la vuelta en la esquina, pero está como dos cuadras mayas, ¿cierto? Porque comienza el 21 de noviembre, hay que pensar también que hay que jugar un repechaje, si es que se va a jugar, y hay toda una logística por medio que Ecuador ya la había echado a andar. Entonces los plazos para resolver esto de parte de FIFA, en voz de Carleso, son los siguientes. Es un proceso extremadamente complicado por todo lo que está en juego, ¿no? Está en juego, en teoría, una plaza en el Mundial. Y realmente tenemos ahí un momento a donde Ecuador está clasificado, a donde los grupos están sorteados, a donde mucha cosa, mucha organización mundial ya se hizo. Por eso estoy seguro que FIFA tiene conocimiento de la necesidad de dar mucha velocidad a esos casos, y mucha velocidad a una decisión, sea cual sea. Pero entiendo que tendremos ahí, en lo más fuerte paso posible, las decisiones efectivas de FIFA. Sí, bueno, entonces tiene que haber celeridad. Eso se desprende absolutamente de la palabra de Carleso y para luego más tiene sentido común. Lo otro, caratular cómo y en base a qué puntos sancionar, que es una cuestión jurídica muy relevante porque aquí las opciones son varias. Ustedes ya han planteado qué puede pasar. Por algo está Perú en el medio. Entonces uno puede discernir en este instante que tiene varias aristas y posibilidades, por ende, de una eventual sanción. Que vayan directamente al jugador, a la federación, a liberar un cupo, dejar a Ecuador fuera. Entonces Carleso se hace cargo de eso en la referencia que tiene, de acuerdo a cómo lo planteó Chile, en su recurso presentado ante FIFA, que es lo siguiente. En nuestro reclamo a FIFA, nosotros apuntamos tres infracciones. Una infracción al artículo 11 del cuadro secundario que habla de conducta ofensiva y violación a las reglas del Fair Play. Una ofensa al artículo 21, que es falsificación de documentos. Y también la aplicación del 22 determina que en el caso de la utilización del jugador que no era convocable, el seleccionado podría perder los puntos. Pero la consecuencia inmediata de un jugador que utilizó un certificado de partida falsificado, es decir, un jugador que no nació en Ecuador y que nació en Colombia, era de que este jugador no era convocado para una selección. Y por lo tanto, se aplicaría de forma inmediata el artículo 22. Y el 22 tiene una sanción directa que es dar el resultado al equipo oponente por 3-0. Y a eso es lo que se aferra Chile. A eso es lo que se aferra la Federación Chilena para que se le den los resultados. Y con eso, Chile quedaría cuarto. Desplazando, o sea, dejando a Colombia y a Perú en los mismos lugares. Para arriba no alcanza a tocar. Ecuador queda último. Y suben Venezuela, Paraguay y Bolivia un lugar. Ahora, de nuevo, ¿por qué está Perú metido dentro de esa lógica? No tiene ningún sentido, salvo que la FIFA vaya a tomar diciendo ustedes en cancha no lograron la clasificación al Mundial porque ya está terminado. Esto es muy distinto cuando actuó, además de oficio, la FIFA, en el caso de Nelson Cabrera y todavía quedaban fechas por delante para determinar los lugares de la clasificación y así se ve que más. Perú va directo y medio cupo de Conmebol pasa directamente al medio cupo de Asia y allá se dirimirá esa clasificación.